Campeones de League of Legends en 10 segundos Shashuo A caminar cargas a la barra Cuando está al máximo y le hace el daño Se pone un escudo Pega con la espada Si pega dos veces Tiene un tornado Pon un muro de viento La llega al enemigo Si viene al enemigo levantado Se teletransporta hacia él Si querés que tu campeón favorito se haga en un video Escribilo en los comentarios